Hoy en esta cantina Me tomaré licor para el dolor y las heridas Hoy en esta cantina Me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Esto más que todo, yo soy un nieta y me obligan a dar galeta ¿Es un pierro? Seguro Estamos en la pileta del Comité del Pueblo Una calle comercial que tiene más o menos unas 20 cuadras De puro comercio informal Ustedes ven vendiendo todo Ropa, pantalones, carnes, frutas, huevos, todo, todo Todo lo que te puedas imaginar Hay bastante gente afroecuatoriana Me cuentan también que hay un lugar que se llama La Invasión Y La Invasión como que es medio templadito Pero nos vamos a meter, no importa Vamos a entrar y qué churros ¿Qué pasa? Que los chorros a veces huelen el miedo Por ejemplo, si yo le pido una carrera a La Invasión O sea, ponga así Yo le digo que ahorita me vaya a dar un recorrido No va conmigo No, es muy peligroso ¿Qué hay ahí? ¿Por qué es peligroso? La gente La gente Y no sé qué habrá ahí Pero nadie se va porque de ahí salen sin cabello ¿Robados? Claro, claro Y eso bien Bueno, las zonas más peligrosas son Zona 8 Cancha es zona 6, diga Sí Zona 6 La invasión Exactamente son las más peligrosas ¿Pero en qué sentido son peligrosas? Por el tráfico Por un celular ¿Serio? Aquí se va con decirle que así sea un J1 Por un J1 usted termina muerto si se resiste Es la vida, prácticamente es la vida de un bandido lo que vive aquí Vidas de bandidos, todos Todos De entre casas que parecen como que no están en nada Todo es vida de bandido aquí Oye, pero bueno, a la final Los moradores, la gente que vive aquí O sea, ¿allá estará enseñado o no? Por eso digo, todos Tanto como moradores Todos son bandidos Aparentan ahí en estar en nada Todos los de las tiendas Los de las casas Todos saben todo Este es comité La parte de la invasión La invasión Sí, se llama por aquí la fábrica Porque es una fábrica de galletas Cuando le dice la fábrica Oye, ¿y por qué dicen que por aquí es medio templado? ¿Medio qué es? Pues literalmente Como todo el mundo conoce Es una zona caliente, ¿no? Obviamente que parte de abajo Es una parte de abajo Es una olla O sea, las orillas, las orillas, las lagunas Todo es peligroso lo por lo fuera Porque a gente se encuentra la maldad Dice el otro Ah, aquí está de todo lo que se ha emprendido, ¿no? Es correcto Pues aquí no me la paso yo Aquí se la pasan muchos muchachos Más ¿Qué es el gran verbo, no? Te desenvuelve el pueblo Mira, tengo una misión muy fuerte Digo, incomprendible para el mundo Inexplicable para las personas No es hasta que él diga No es la mía, es la de él Porque si ya por mí Que ya tuvieron un Betel Un Betel significa una iglesia sentada o relajada Pero no O algún día vengo yo y te interno También podría ser Hasta que él decida Él es el único que puede Él es un impotente, oniscientio, oniscientio ¿Por aquí pasas o no? Sí, yo me la paso por aquí Más que yo todo en la principal Arriba Y si yo te digo que te voy a internar ¿Qué hicieras? Un centro... ¿Cristiano? Cristiano Epa Podría ser Claro ¿Esto qué es de...? ¿Esto es polvo? Sí, polvo Es correcto ¿Qué es base? Ajá, base Un poquito Ah, buena idea meterle en esto del tic-tac, ¿no? Pues... ¿Y aquí cuánto está hoy? ¿Aquí está un cuarto? ¿Cuánto está aquí? Podría ser un cuarto ¿Quién? No ¿Menos? ¿Menos? Un doble y medio Y aquí está la que no vaya Le paga doble filo Siempre Nunca la he improvisado Siempre la ley de momentos Así Por continuidad Pero nunca he estado Realmente Son cosas que... Mientras estoy grabando La gente se acerca A las ventanas Con el celular Y... No sé Me siento como... Han visto las series Del Chapo Guzmán De... De Pablo Escobar Así Porque obviamente Las personas que entran acá Ven a alguien nuevo Y... Y de ley Van a dar aviso En la calle que estoy Obviamente no va a haber Ni en el Google Maps O sea No existe estas calles Es invasión También encuentro algo Que me llama full atención Y es que hay bastantes carros Más o menos así Como el cementerio de carros Hay bastantes carros Que les tapan con un plástico Y ahí les tienen a los carros Y hay una iglesia Digo la gente de aquí No es que tiene el recolector Que pasa por su... Por el frente de su casa Por ejemplo Veo que vienen acá a dejar Se caminan bastante Qué bonito de aquí se ve El centro comercial abajo Me parece que es el portal Para que ustedes sepan Más o menos Si es que ustedes están en el portal Toda la parte de arriba Es el comité Me cuentan que los propios Habitantes de este barrio No vienen acá a la invasión Pero bueno Ya saben amigos Arrecho nunca muere Si vienen acá a turistear En la invasión Hijo pues Si quieres sentir adrenalina Con tu novia Vengan acá Y de paso se quedan aquí En el motel Calipso Hijo de puchicas Templadote La gente La gente sí que ha sido Bravísima aquí Es que es como que A la derecha Gente fresca Y acá como que son Medios enojados Ya pero nos vamos a entrar Uy zapatos Ay gadidas Buenos zapatos En la parte de acá arriba Como que la gente Sí tiene cierto temor A esta parte Cuenta por aquí Yo por qué creo que vivo Cuarenta años Porque yo estoy acá Sin decir nada Soy nudo Serio Y eso nos tiene así Creo que Ya nos tienen invadidos Ellos es por eso Que todos mismos Pues aquí no puede decir nada Ya aquí no se puede Acá tranquilo No dejó Nada Nada Quietito No ya ni graba aquí El mejor Sí O lo que te voy a decir El mejor Ya vayas de aquí ¿Qué es medio templado aquí? No, porque te iba a hablar mucho del tema Pero ¿Qué es peligroso? Ya vayas se dice Es un milagro que ha durado Ah es un milagro que ha durado Sí Nieta de corazón Nieta O sea aquí hay bandas Hay grupos Son nietas pues Los nietas El barrio aquí Zona Once Zona Once Sí Zona Once Es uno de los barrios más Popular Como quien dice Del comité del pueblo Ya Porque Bueno yo entré Y como que la gente Media brava No Sí Lo que pasa es que Esta es una zona Que la gente Es un poco O sea agresiva Y no le gusta Ver personas extrañas Por aquí Entonces por eso La gente se pone A la defensiva Tengo que cargar Siempre La discreción Esto más que todo Yo soy un nieta Y me obligan A cargar esto Ah ¿Qué es? Un fierro Seguro La asociación Me obliga A que yo pueda Tenga Y aquí a veces Ni uno ¿El nieta qué? Son asociaciones Un grupo A nivel mundial Como los Zetas En México O Latin King O Vatos Locos Ah eso se ha escuchado Sí Sí Tienes que siempre Andar por si acaso Tengo Sí Es obligación Pero por la pelea Alguna No es que Aquí la gente Se dispara De un rato a otro Sí La mente Se me de un ¿Y te han hecho algo Tal vez? Se me ha tocado Pararme Pero hasta ahorita No me ha tocado Pero vos también Eres bien parado Ya tú sabes Ah bueno Y soy de rango Y tengo por ahí Hago la voz de alerta Y me llegan un poco De discípulos Que tienen que copiar Lo que yo digo ¿Qué discípulos? Los míos Los que son Antecesores míos O sea Yo tengo más poder Que ellos Porque yo tengo más años O sea Es como que el jefe De ellos Exactamente Y detrás mío Hay otros más Superior Claro Que yo tengo que copiar Es más bien A ellos Ustedes invadieron O sea Ustedes fueron los que Invadieron este sector Otras personas Y según a nosotros Nos vendieron Ah ya 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 Bueno para entender Y se quedó Con el nombre Ya de invasión Claro Todo eso Es invasión Todo eso O sea Hasta arriba Todito Esto aquí Es mucha invasión No molestes ya pues Oiga ¿Y por qué la gente Aquí es brava? Porque me ven Y se cabrean ¿Qué? Entonces eso Si no se ve ¿Por qué serían enojados? ¿Por qué hay en este sector Gente afro ecuatoriana? Porque o sea Venimos O sea Dejando a nuestras tierras Para Tener otro futuro Pero O sea Son de la ¿De dónde? Yo soy del Valle del Chota Ah que bonito Que es Verán en el canal También Si tengo un video Allá La gente es linda Con la cámara No Con la cámara Es complicado Porque cualquiera Lo ve con la cámara O lo ven a uno Con usted Y la cámara Y ya No se puede volver Porque eso Esa cuestión es delicada Eso es Algo Ilegal Pero esto de aquí Ya es la invasión ¿No es cierto? Sí Esto ya pertenece a la invasión ¿Cómo se llama el barrio? Sí ¿Cómo se llama el barrio? Ahí Este es el comité del pueblo Es la zona La zona once Zona once Sí Buenas Amiga ¿Usted vive aquí? No Buenas ¿Qué dice amigo? No hay como grabar por acá Bueno, bueno Ya la pago Ya me agrede Ya ve lo malo Pero no Pero no alcanza la cámara Acá pues ñoño ¿Cómo me alcanza? Ve esta camarita Mira esta camarita No alcanza Eso Máximo graba ahí No, no Ya No quiere No, no Ya tiene No conozco Venga, Mari Estás grabando No, amigo No, mire Yo me estoy grabando Esto está para acá Para donde mí Pero está prendido Esto lo tenía así No está grabando De todo modo Mijo Está esto para acá Sí Cuando esto se viera Y lo viera Y lo viera Así a posta ¿Pero qué? Pero yo tenga eso ¿Pero por qué tienen miedo Que les gabe aquí? Porque nos da la gana Venga la gana En el avance Y lo pico Claro, esta vía Que nos llevó allá Y a controlar El mercado del Comité del Pueblo Hasta ascensor Hay unos exquisitos batidos Pero no tenemos a quién vender Ah, es que está vacío Sí Sí, está vacío Para que ustedes se guíen Es inmenso Nosotros necesitamos Que suban los clientes Vengan los moradores Los visitantes Y otros lados también Porque esto Es muy hermoso El mercado Una vista maravillosa Que aquí Es como un mirador Qué hermosa vista Desde este mercado Y es grandote Pero yo no sé Por qué está vacío O sea, a la gente No le gustará venir O es porque es En el quinto piso Y... Pero hay ascensor Hay gradas eléctricas Vean nomás la vista Se ve el portal Se ve hasta Pomazqui Acá puedes venir A hacerte tus TikTok Tus fotos Qué lindo almorzar Con una vista así